No se que demonios, es que la gente se me pone alrededor Ah, 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 ah Ah, moriros todos Toma, 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 toma Toma Que me moro yo, que me moro yo, que me moro yo Aborto, 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 era broma Era broma, soy sub, soy sub, soy sub, soy sub Muy buenas robicholos y bienvenidos A un nuevo video de Roblox en el que En esta ocasión nos encontramos en un nuevo juego Que ha salido esta semana chicos Llamado Ángeles Versus Demonios, es una mezcla De juego de convertirse en Super, eh, en super grande Porque, fijaos que aquí cuantas Más almas absorba, que de hecho Aquí hay un botón para Vaya, no funciona ahora el botón de conseguir Almas o que, hola, vamos A suicidarnos porque cuando me suicido Funciona por alguna manera, por alguna Razón, perdón, eh, cuando me suicido Eh, funciona el botón este, a ver Ahí está, ahí Estoy recopilando almas para Supuestamente crecer cuantas más almas Consigas, pues más, eh Grande eres Y chicos, en este juego Puede ser o ángel O demonio A vosotros, ¿qué os gustaría ser? Yo Me voy a convertir en demonio Ritual, convertirse en demonio Toma ya, chaval Ya soy un demonio, tío Vale, voy a seguir recolectando ¿Hola? ¿Por qué no funciona el botón de recolectar almas? Bueno, tenemos combate Para poder pegarle a la gente Por ejemplo, a este chico que es Es un ángel malo Toma, toma Tortazo Tortazo al ángel Tortazo al ángel Bueno, ponedme en comentarios esto, chicos ¿Qué preferís vosotros? Ser ángeles o demonios Yo prefiero Ser un demonio Este chico Ah, se ha convertido en demonio Vale, pues lo dejamos ¿Y esta qué le pasa en el pelo, tío? ¡Hala, es un ángel enorme! ¿Pero qué te pasa en el pelo, chavala? Toma, tortazo Toma, tortazo No le he quitado nada de vida, tío Tengo que recolectar ¡Que no funcionan las almas, colega! ¡No funciona el recolector de almas! Porque... ¡Eh, eh! Que ya estoy muerto, chaval No me pises Vale, a ver Recolecto aquí Vale, perfecto Almas ahí, a tope Oye, ¿por dos de almas? ¿Cuánto vale? 129 robux Me cachi ¿Me cito de tu no ponía? Sí, 129 Es bastante caro Bueno, aquí hay dos personas Que son bastante grandes Y tienen 2396 y 2380 almas consecutivamente De hecho, están bastante parecidos Y aquí hay un botón Atención, eh Aquí hay un botón que pone Conseguir 2500 almas Por solamente 250 robux No, por 129 robux ¿Esto funcionará? Ostras, es que 50 vale 30 Y 250 vale Un montón de cosas Oye, equipar ¿Qué es esto? ¿Podemos tener magia? ¿What? Vale, vale Aquí tenemos la altura La clase Las almas Las muertes La salud Y la velocidad máxima Vale, vamos a hacer una cosa, chicos Le vais a dar like a tope ¡Eh, aquí hay un ángel! Mira aquí, chaval Toma tortazo Toma tortazo ¿Qué haces tú pegándome tortazo, chavala? Ángel del demonio Nunca mejor dicho, ¿no? Ven aquí, no corras No corras, cobarde Toma 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 Bueno Aquí no se puede pegar Aquí no se puede pegar Bueno, chicos Lo que decía Que si le dais super mega ultra me gusta Me convierto en un super demonio Y le destrozo la vida a este ángel Like a tope ¿Estáis preparados para dar like a tope? Espero que funcione, tío ¿Funciona? ¡Booooooon! ¡Chaval! Dos mil quinientas almas Dos mil quinientas almas Toma Ah, pero tengo vida casi Toma Toma Mira, mira, mira Que le reviento, le reviento, le reviento Está FK Vamos a romperle la vida a este A este señor Toma 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 Ángel asqueroso Toma Abajo los ángeles Team Team demonios Hashtag team demonios En los comentarios Toma ya ¡Vamos! ¡Uh, uh, 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 uh! Vale, ¿puedo? ¿Ahora? Tío Ahí, ahí, mira, mira Más tres almas cada vez ahora Tío Que soy gordísimo ahora Que me he vuelto super gordo ¡Ah! Que me he vuelto super gordo Vale, oye Quiero un Quiero participar en un Torneo de estos, tío Oye, ¿por qué soy de los más? Ah, vale, no, 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 no Soy el más fuerte ¡Ahora! ¡Me he convertido en el demonio Más fuerte del mundo De Roblox! Pero tú Pero tú eras De mi equipo, chaval Ven aquí Vais a morir ¡Erais de mi equipo vosotros! Toma Toma Muere 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 Angelito Angelito Tú eras del team de los míos Pues vas a morir Lo siento Oye, ¿por qué voy tan despacio, tío? ¡Muere! Toma Ahí estamos Perfecto Pierdo de reputación No pasa nada Y matamos a este ángel otra vez ¡Ah, esto es un demonio! Vamos a matar a este demonio ¡Ah, no! Que hay un ángel Ahí están los dos juntos ¡Mirad las dos barras! ¡Hay dos barras! ¡Me voy a encargar a los ángeles y a los demonios a la vez Increíble Increíble Bueno, parece que sea que primero lo estoy bajando al ángel Vale, ángel muere Ángel muere ¡Vamos! Pilla 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 Vale, ángel muerto Y ahora vamos a matar al demonio ¡Muerte demonio! ¡Muerte demonio! ¡Madre mía, me encanta! ¡Le estoy matando también al demonio! Vale, 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 vale Ya está, muerto Ya has paureado al ángel aquí también Madre mía, chaval Pero este... ¿Hace caso o qué? ¿Qué estáis haciendo, colega? Oye, que no le puedo hacer nada ahora Mira, toda la cara Toda la cara ¡Toma ya! ¡Destrózate, chaval! Toma, 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 toma Cinco muertos llevo ya, eh Este lleva veintinueve, ¿no? Sí, tío Lleva veintinueve muertes este hombre, eh Toma, toma, toma ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa, chaval? ¿Qué te pasa, chaval? Vale, muerto ¿Se murió? Si no ¿Se ha muerto? ¡Ahí estamos! ¿No se ha muerto? ¡Ah! ¿Que no se había muerto? Espérate Oye, chaval ¿Pero por qué le dejaba tan poca vida? Vale, ¿ahora? Vale, ahora sí que se ha muerto ¡Hombrecillo! Y mira que hay una pelea entre ángeles y demonios Toma ya, chaval Bueno, el juego se llama así directamente, eh Creo que es ángeles versus demonios Voy a echar un vistazo a ver si por aquí hay algo Eh... Vamos a hacer un torneo, eh Dentro de un minuto Torneo, chavales ¿Qué es esto? ¿La clasificación esta qué es? Los mayores conkers Ah, vale O sea que Que si ganamos el concurso este Ojo, que si ganamos el concurso Eh... ¿Podemos subir ahí de rango o algo así? Tío, casi todos son ángeles aquí Vale, sí, vamos a Vamos a participar en el concurso ¡Mira! Todos menos uno son ángeles Eh... ¡Ah, mira! Ahora hay dos ángeles Vale, vale, vale Oye, ¿y el concurso cuando empieza, tío? Supuestamente estoy en el concurso ese Eh... Hola, concurso, por favor ¡Ah! ¡Que me caigo, tío! Pero, ¿dónde es el concurso? Igual es acá A ver, ¿le matamos a estos? ¿O qué? ¡Toma, señor! ¡Muere! 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 Por favor Este... No, no, no Le estoy matando Y el pobrecito dice Ok Dice Fly ¿Cómo? ¿Qué tengo que hacer? Pero, ¿qué tengo que hacer, tío? ¿Tengo que volar y llegar a dónde? Tengo que llegar a tres sitios, pone aquí O sea... No entiendo qué es lo que hay que hacer ¿Todos los demonios han sido eliminados? ¿Los ángeles ganan? ¿Qué? No entiendo nada No entiendo... O sea... ¿Qué acaba de ocurrir? ¡Acabo de morir! Pero... Pero que no entiendo nada, tío ¡No, no, no! ¡No tengo miedo! ¡No tengo miedo! ¡No, no, no, no! ¡Ahí va la leche que me convierto! Casi me convierto sin querer otra vez en... ¿Otra vez en ángel? ¡No, no, 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 no! Cuidado, cuidado ¡Ah, no! Hubiera hecho el ritual del demonio Vale, no, no, no me hubiera convertido Oye, de repente Ha habido por aquí un... Un súper... Un súper ángel de estos Que había aparecido ¿Dónde estás? A ver, mira Esta chica me quería pegar antes No, vamos a... Vamos a darle cuatro tortas ¡Toma! ¡Toma! Ángel ¡Toma, ángel! ¡Toma, ángel! Tiene tres mil almas esta ¡Ojo, que esta tiene más almas que yo! Cuidado, 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 cuidado Pero es más pequeña No sé muy bien por qué Fijaos, tiene tres mil veintisiete ¡Toma! ¡Toma! ¡Muere! No huyas, cobardica Los ángelos no se cobardicas Toma Toma Por alguna razón es más pequeña Toma 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 ¡Vamos! Mi reputación está bajando ¡Bien! Me gusta reputación menos... Menos... Menos quince, ¿no? ¡Miradlo! ¡De repente se ha hecho... Ah, no, no se ha hecho enorme Pensé que se había hecho enorme No, está aquí arriba ¡Ah, amiga! Estabas aquí engañándome, ¿eh? Parecía súper grande Pero no Estás aquí escondida ¡Toma! Por mala gente ¡Toma, ángel! ¿Eso te pasa? Puedo intentar haberme matado antes ¡Ah! Oye Team... Team... ¿Dónde está el Team Demonios, tío? ¡Team Demonios, por Dios! Lo bueno es que aquí Como son todos tan pequeñitos Puedo matarles a todos aquí Placa, placa, placa Placa, placa A ver, vamos a intentar otra vez Vamos a activar esto Vamos a ver si sirve para algo Oye, ¿cómo mato aquí a la Mipol, tío? Es que son muy pequeños ¡Toma! ¡Ahí, ahí, ahí, ahí! ¡Toma, toma, toma, toma! ¡Matando a todos! ¡Soy un demonio! ¡El demonio más malo de Roblox! ¡Ah! ¡Toma, ángel! ¡Toma, ángel! Ángel, ¿por qué no te mueres ángel? Ahí, ahí, ahí Ángel muerto Ángel muerto A ver, otro ángel acá Dice Robby Con B y con Y ¡Pero no sabes ni escribir mi nombre, tío! Tiene cuatro letras Ya has fallado ¡Pero si mi nombre tiene cuatro letras, tío! Dice Vuela alrededor de las tres islas ¿Pero cómo vuela por las tres islas, tío? Dice que vuele No entiendo nada, colega No entiendo ¿Cómo hago para volar? Dice que vuele a través de las tres islas Para conquistarlas ¿Pero qué tres islas? ¡Ah, ah, ah! ¿Y ese men qué? ¿Qué te pasa? ¡Ah, cuidado, cuidado! No, ángel No quiero matar a ningún demonio Perdón No Demorios no A ver Te quedan tres islas Ahí, espera Hay una persona ahí al fondo ¡Ojo! Un momento, un momento ¿Esta persona? Ah, vale Pero está aquí No está en ninguna isla Está aquí pillando Pillando cosas, ¿eh? Vale, ven, ven acá Me cago en todo, tío Me cago en todo ¡Ah! Lo siento Era broma Era broma, era broma Era broma Os prometo que era broma ¡Ah! Me cago en todo Ni de bromas ni deches ¡No! Me han destrozado la vida, tío Me han destrozado la vida Oye, ¿y cómo demonios consigo esos sitios, colega? Yo no sé qué islas hay Ni qué leches, ¿eh? Yo no sé Todos los demonios han sido eliminados Ángeles vuelven a ganar ¿Por qué? No lo entiendo ¿Por qué? No tengo ni idea Toma Muere Muere Quiero ser el nivel máximo, ¿eh? Quiero ser el nivel máximo 28 kills ¡Vamos! 29 ¡Vamos! ¡Uno más! 30 30 kills Toma ya, chaval Ahí está matando a todo el mundo En Roblox Vas a pillar, tío Vas a pillar ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Ah! ¡Que me destrozan la vida! ¿Pero y este hombre? ¿Pero qué se ha pensado este hombre? ¿Que me está matando? ¿Que me está matando? Es que hay muchos pequeñitos Que me están pegados también ¡Lo maté! Lo maté Lo, 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 lo Toma ya Como te quedó el ojo ¡Ja, ja, ja! ¿Pero qué se pensaba así, hombre? ¿Que me iba a matar a mí? Ni de coña A ver ¿Hay algún caminito más aparte de este? No, no, este es el mismo que antes Pero igual hay que, ah, igual hay por aquí Espérate un momento ¿Qué es eso que hay ahí arriba? Ojo, ojo, espérate, espérate, espérate ¿Será por aquí? ¿O por dónde es? Es que esto va a algún sitio, espérate No, a ver, por aquí puedo volar Es que pone que vuele, tío ¿Por qué vuele? Que no me pegáis, hombre Que no estoy pegando ya a la gente ¿Quieres ir al contesto otra vez? Sí, claro que sí, no sé cómo va, pero A ver, inventory Skin, equipar ¡Oh! Vale, son unas alas Del aberno, fijaos Eran más bonitas las otras, tío Eran bastante más bonitas las otras Oye, en serio, que de verdad Que cómo se huele en este juego A ver, o sea, puedo hacer Como dos saltos, pero no puedo hacer Nada más, tío Puedo pegar doble salto Pero nada, ¿eh? Vale, por acá Vale, por acá nada tampoco, me voy a subir Encima de este hombre ¿Pero qué tengo que hacer, tío? No lo entiendo Pero que es que hay gente que lo ha conseguido Porque hay gente que tiene Mira, este tiene cuatro La ángel clina Esta tiene cuatro ¿Y si matamos a todos los estos? Igual que matar a todos, tío No lo sé Vamos a matar ángeles Vale, uno muerto ¡Ahora he matado a un demonio, tío! ¡No! En serio, colega Vamos a matar Es que soy tan grande Vale, he matado a dos ángeles ahí Otro ángel muerto Vale, 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 vale A ver, esto es un demonio No hay que matarle Ángel, aquí hay un ángel ¿Cómo ha... ¿Cómo ha matado a...? ¡He matado al demonio también, tío! No, esto es un demonio Vale, otro demonio Esto es un demonio Esto es un ángel A ver, el pequeñito es un ángel Pequeñito A ver, aquí, ángel ¡No! ¡Eso es un demonio! ¡No! Tío, pero ¿cómo lo hago, colega? No sé cómo se hace esto, tío No sé cómo se hace ¡Esto es un ángel! Esto es un ángel 100% ¡Muere, ángel! No sé qué te voy a hacer, tío Este juego ahora mismo No sé qué demonios Es que la gente se me pone alrededor ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Ah! ¡Moríos todos! ¡Toma, toma, 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 toma! ¡Toma! ¡Que me marullo, que me marullo! ¡Cuidado, cuidado! Aborta, aborta, aborta Era broma Era broma Soy sub, soy sub, soy sub Soy sub ¡Cuidado, que viene! ¡No! ¡No! Toma Toma, chavala Es que me están pegando de tortas, pero brutalmente, ¿eh? Paso, paso, paso de ti Paso de ti, paso de ti, paso de ti Tío, no sé cómo funciona este juego, tío Se ha reseteado el contest El contest este Y no ha hecho nada No ha pasado nada, absolutamente ¡Ay, que me caigo! Y no ha pasado nada, ¿eh? No te escondas debajo de esto ¡Toma! ¡Por pegarme! ¡Toma, ya! Me has estado pegando antes de todo el rato ¿Por qué te escondes debajo de tu propia cabeza, tío? ¿Pero qué te pasa con tu vida? ¡Toma! ¡Toma! ¡Headshot! ¡Headshot! ¡Esto la cara! Bueno, tengo mucha vida Paso, me aburro En fin, chicos Pues Básicamente Soy el demonio más agresivo del mundo de Roblox Pero no sé cómo se hacen los concursos estos Si alguien lo sabe, porfa Que me lo ponga en comentarios Porque no tengo ni idea Recuerda ponerme comentarios De qué tipo sois, ¿vale? Team Demonio O Team Ángel Porque yo lo voy a dejar aquí Espero que os haya gustado Muchos vídeos que dejéis Muchos me gustan Para más vídeos Recuerda que si ha llegado un nuevo Te puedes suscribir Para no perderte ningún vídeo más Y activar la campanita Que tiene las dos rayitas Para recibir los vídeos Porque si no, no recibirás ningún Ningún vídeo Desgraciadamente Recuerda que abajo En la descripción Tenéis todas mis redes sociales Un abrazo Nos vemos en los siguientes vídeos, chicos ¡Adiós!